Estamos cada vez más cerca de iniciar un próximo periodo legislativo, pero no sin antes compartir con ustedes los resultados de gestión de varios senadores durante su primer año en el Congreso de la República. Los senadores de los diferentes partidos, Centro Democrático, Partido Verde, Partido Liberal, Cambio Radical, Colombia Justas y Partido Conservador, realizaron su balance sobre el primer periodo legislativo 2018-2019. Bueno, durante este periodo legislativo fuimos autores de siete proyectos de ley, fuimos coautores de cinco proyectos más, fuimos ponentes del Plan Nacional de Desarrollo, del Sistema Nacional de Regalías, del Plan de Financiamiento, del Sistema Presupuestal en Colombia, del presupuesto colombiano. Tiene un balance muy interesante en el cual hemos colocado toda nuestra disciplina, toda nuestra energía para poder colaborar un poco con el desarrollo de este terruño, de esta tierra. Fue bastante favorable, se hicieron normas referentes a todas las condiciones que se están presentando en la frontera, se hizo obviamente una propuesta dentro del Plan de Desarrollo que habla sobre la zona fronteriza para darle incentivos a las empresas que creen puestos de trabajo, sobre todo en Cúcuta, en Valledupar, Arauca y La Guajira. Se habló y se hizo ley, finalmente estamos esperando la sanción por cuenta del presidente de la ley de regiones. Estos 11 meses de trabajo, nuestra actividad legislativa ha sido acorde con lo que le prometimos a las comunidades. Pienso que jugamos un papel importante y determinante, sobre todo en la ley de presupuesto, en la ley de financiamiento, donde sentamos un precedente siempre defendiendo las clases sociales de este país. El balance ha sido muy amplio en muchos temas. Hemos estado apoyando la equidad de la repartición de las regalías a nivel nacional, no solamente a través de la capacidad productiva de nuestros municipios o departamentos en temas de hidrocarburos, sino también en las necesidades que tiene cada municipio de acuerdo, diríamos, a su índice de desarrollo humano y a su capacidad de ejecutar proyectos de interés social. El balance ha sido positivo. Fue un año muy duro en donde se trabajaron muchos proyectos de ley presentados, tanto por el gobierno nacional como por los diferentes compañeros de Senado y de Cámara, por supuesto, en donde salieron unas iniciativas muy buenas, sobre todo el plan de desarrollo, que fue un plan de desarrollo muy ambicioso, pero buscando siempre la equidad del país. En el próximo periodo legislativo que comienza el 20 de julio, los senadores se comprometieron en seguir luchando por una mejor calidad de vida para los colombianos.